Llegó la agenda. Imagina que tomas un tren en una noche tormentosa y llegas a un viejo cementerio. De eso trata El Circo de los Horrores, un show que combina teatro con circo y cabaret con escenas sensuales y humor para el público adulto. Seudomatismos es la primera exposición monográfica de la obra de Rafael Lozano Gémer en un museo en México y ¿en qué museo? El MOAC. Curada por José Luis Barrios y Alejandra Labastida, la exposición consta de 42 obras de arte que recorren 23 años de producción audiovisual. Imperdible. El trabajo de Alejandro Magallanes va más allá del diseño. En esta ocasión nos sorprende con una muestra que se conforma de pinturas, dibujos, libros e instalaciones que dan como resultado más de 200 piezas que entrelazan el mundo de las palabras y las imágenes. Esta tercera edición titulada Soluciones va a plantear cómo optimizar los espacios a través de más de 150 proyectos, muestras, conferencias y usos creativos del diseño. La banda española regresa a nuestro país para deleitarnos con sus gurús de bajo hipnotizantes. Después pide en la gira de su disco Ballenas Muertas en San Sebastián. En muy poco tiempo se ha convertido en una de las figuras más alabadas de la música pop de nuestra generación. Hará bailar a toda la ciudad con sus éxitos Problem y Break Free. El Festival de Creatividad Digital que se ha posicionado como uno de los eventos musicales y de arte interdisciplinario más importantes de nuestro país. En esta edición contarán con artistas como Alessandro Cortini, ex miembro de Nine Inch Nails, Takami Nakamoto y el baterista Sebastián Benoit. Además de sus invitados internacionales, el festival se distingue por lo diverso de su programación, desde los galardonados en canes hasta las nuevas propuestas de cine mexicano. DocsDF cumple 10 años gracias a su programación diversa. Su celebración incluye documentales de gran calidad sobre temas sociales, historias de personajes y thrillers. Además de haber buena música y buenos tragos, la cocina da en el blanco en cada tiempo. Desde una fina ensalada de duraznos con vinagreta de champaña y los adictivos ñoquis con crema de limón y hongos silvestres, hasta la sabrosura desbordante de la albóndiga con sofrito, hinojo y queso cotija. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda ARCA Time Out.